Recolección de firmas para revocación de mandato tiene un avance del 10%. A dos días de concluir el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 242 personas y organizaciones civiles que las recaban en Hidalgo llevan un avance de 10.41%. Es decir, hasta el corte del 21 de diciembre solo habían reportado al Instituto Nacional Electoral 6.871 de las 66.026 que se requieren. De acuerdo con el informe de avance del órgano comercial en la materia, más de 100 recolectores autorizados han entregado los apoyos acumulados, que van de uno hasta más de mil, como es el caso de Gabriela Jiménez Godoy, quien presentó 1.861, lo que representa 2.81% de lo necesario. Asimismo, Graciela Ramírez Hernández entregó 1.250, equivalente a 1.89% de las más de 600.000 firmas requeridas. Además, 124 y dalguenses optaron por brindar su rúbrica a través de la aplicación móvil del instituto, sin necesidad de un auxiliar. Con información de Adela Garmes.